El día de hoy, al despertarme y empezar a ver las noticias que habían sucedido durante estos días, me dio una muy desagrada sorpresa y es por lo cual estoy grabando este video. Y la verdad, querido Canal 5, yo crecí con tus caricaturas, yo crecí pues viendo toda tu programación y bueno, la verdad es que hace bastantes años, hace yo creo que más de 20 años, como dice, 8 años, que no prendo la televisión y realmente pues dejé de ser consumidor de toda la televisión, absolutamente de toda la televisión. Y durante un tiempo yo me pude haber categorizado como un otaku, ya que realmente no es ni siquiera jugaba videojuegos y solamente estaba como consumiendo pues anime. Así que últimamente, y de hecho precisamente yo tengo un amigo, que de hecho este amigo es un seguidor del Dezucast y él está muy en contacto con todas estas iniciativas de Cinépolis para poder traer estas películas de anime. Y eso es algo que cuando yo era joven, porque algún día fui joven, no existía. Así que Cinépolis, en la premiere de Freestyle Night, pues invitó a medios y uno de estos medios fue Televisa y es por lo cual estoy grabando este video. Pues resulta que la señora, la señorita reportera llegó e hizo preguntas, pero hizo preguntas y yo voy a quitar ya la imagen, creo que está de más dejar la imagen de esta persona, porque realmente no quiero atacar en este video, creo que eso es precisamente lo que estoy evitando, como la cultura de atacar. Hizo preguntas a la comunidad otaku que estaba haciendo cosplay, que es el término correcto y se refiere yo como disfrazarse y obviamente creo que tienes que conocer un poquito sobre lo que estás entrevistando para poder acercarte y romper como esa barrera, porque realmente se veía como alguien externo a ese nicho, a esa burbuja que estaba como tratando de generar las preguntas, pero creo que las preguntas no estaban para nada acertadas y la manera en como lo hizo creo que fue, no la manera que si yo hubiera sido un cosplayer me hubiera gustado que se refiera. Preguntas como ¿de qué vienes? Oye, ¿de qué es tu cosplay? ¿de qué es tu disfraz? ¿Te disfrazaste con las cortinas de tu mamá? Que la verdad es que yo lo considero bastante ofensivo y no me gustaría que a ninguna persona que yo estuviera viendo de la comunidad otaku se le refieran como ¿te vestiste con las cortinas de tu mamá? Y no lo hizo con un tono despectivo, lo hizo en un tono de generar como una especie digamos como de tono de vamos a jugar, ¿no? De vamos a jugar en esta entrevista, ¿vienes las cortinas de tu mamá? Y la persona fue como, obvio no. Y después sigue diciendo, la verdad es que yo tengo una licenciatura en diseño creo me parece, trunca. Y fue así como yo me quedé así, esas son las palabras que yo odio en México. Odio que alguien diga que tiene una carrera o que estuvo estudiando y que dejó de estudiar porque hay distintas situaciones. Ojalá y esa persona haya dejado de estudiar por una situación de convencimiento del mismo que esto no me está sirviendo, etc. Pero la media de México y lo que nos dicen los estudios es que la gente ni siquiera puede estudiar. Fue como todavía más ofensivo para mí. Se acercó a otra persona y fue, ¿dónde tienes tu carnicería? Entonces realmente yo creo que está muy fuera de contexto. Y la verdad es que invito en este caso a Cinepolis que tengan un poco más controlada la lista de medios que están invitando. Creo que si invitan a personas que a lo mejor están generando contenido de anime, hay muchísimas personas de allá afuera que están generando contenido relacionado al anime, que están generando podcast y que hubieran recibido esa invitación y sobre todo para algo como FaceTime Night y hubieran sido muy felices de haberlo hecho y creo que hubieran hecho un mejor trabajo y una mejor diversificación. Este video yo lo vi en la cuenta de Canal 5, que es mi Canal 5 en Twitter. Hasta me sorprendí que tuviera en Twitter realmente porque es algo que yo dejé de conseguir hace mucho tiempo. Y la verdad es que yo dije, ¿qué playera vamos a poner para esto? ¿Qué mejor playera que Samurai Pizza Cats? Entonces, no sé, la verdad es que me pegó muchísimo. Fue muy triste para mí. Fue algo que, pues de alguna manera u otra, me dolió mucho. Me dolió que los medios en México todavía sigan estando en su propia burbuja y no estén familiarizándose con el contenido que están generando. Y sobre todo que esto lo estén mostrando los niños, porque esto lo están mostrando los niños. Y lo que están mostrando es una cultura del no respeto y la no tolerancia hacia los nichos. Y si algo tenemos hoy en día que tenemos que acabar nosotros mismos es esos nichos dentro del anime, esos nichos dentro de los gamers, somos una cultura ya dividida por, no es una subcultura de la sociedad, digamos, ya dividida por sí misma. Y no sé si es el término correcto, es el único término que puedo pensar en este momento. No soy comunicólogo, no conozco sociología, no conozco de nada de eso. Lo único que sé es, ¡duele! Y este tipo de cosas no se deberían de generar de esa manera, no se deberían de estar entrevistando de esa manera. Y no tengo nada en contra de esta persona. Simplemente creo que Canal 5 debería de, si sigue siendo invitada por Cinepolis, que creo que Cinepolis debería de considerar realmente seguir invitando, no seguir invitando a este tipo de medios, creo que deberían de mandar a una persona que esté un poquito más familiarizada con la terminología de lo que está llevando. ¿Por qué no invitan a esta señorita a lo mejor a hacer ese tipo de preguntas en un evento de Star Wars? ¿Qué le diría a las personas de Star Wars? Y de hecho, yo también creo que la cultura otaku, en este caso las personas entrevistadas, no sé si no lo sacaron, pero yo siento que se vieron muy respetuosas con ella. La verdad es que yo creo que yo no lo hubiera contestado de una manera tan respetuosa, lo hubiera dicho, ¡híjole! La verdad creo que no quiero hacer una entrevista contigo, no quiero hablar, prefiero no generar contenido contigo. Y creo que esa es la respuesta que se debe haber tenido, como, ¿sabes qué? No nos vamos a entender. Y muy respetuosamente decir, ahorita no, muchas gracias. Y ya. Pero, bueno, la verdad es que me gustaría, y sobre todo, que estos eventos, que son muy de nicho, que costó mucho tiempo, que una empresa está apostando, y que los consumidores apenas están teniendo un poquito de funciones, y lo he visto que lo ha intentado también CineMex, que lo está haciendo Cinepolis, que no se pierda eso, que no se manchen por este tipo de contenido que se generó al lado. Afortunadamente, casi no ha habido mucho revuelo sobre esto. De hecho, yo busqué en YouTube, y casi no hay videos, pero de todas maneras es de, oigan, ojo con esto que está pasando. Chavos, si alguien de los que están entrevistados ven este video, realmente, no deberían de haber tomado la entrevista, hubieran puesto un hasta aquí, a mi manera de ver, cada quien es libre, hace lo que quiera. Pero creo que desde ahí es el problema donde estamos permitiendo que se manche un poquito el nombre de esta subcultura otaku, por así decirlo, de la cual yo no soy miembro. Hace mucho yo lo fui, ahorita ya no lo soy, ahorita estoy en otro género completamente, pero aún así, si hubiera sido algo videojuegos, también hubiera sido muy respetuoso. Pero bueno, señores, muchas gracias por ver este video, y pues espero que esto no se vuelva a repetir en ninguna atracción con otro medio, pero ojalá y eso se pueda cumplir.